Hoy que te encuentras solita Tan lejos de mí No sabes cuánto te extraño Y sufro por ti Cuando te tuve cerca De mi vida Nunca me imaginé Que te quería Tú sabes cuántos amores Dejé por ahí Pero de todos juntitos Me acuerdo de ti No llores corazón No me hagas padecer Que falta mucho tiempo Para volver Hoy que te encuentras solita Tan lejos de mí No sabes cuánto te extraño Y sufro por ti Cuando te tuve cerca De mi vida De mi vida Recuerdo de ti No llores corazón No me hagas padecer Te falta mucho tiempo Para volver No me hagas padecer No me hagas padecer No me hagas padecer Y no me hagas padecer Gracias.